buenos días fieles seguidores de youtube en facebook hola como están a todos yo estoy aquí en el taller de luis de luis haytacro service y lo que vamos a hacer ahorita va a ser lo siguiente vamos a checar un motor diesel 6.7 2013 turbo es un motor cummins lo vamos a checar por medio de la computadora el cliente dice que se le está calentando el motor el dueño de la troca pero el chofer dice que le falla entonces ya detecte el problema y les voy a decir por medio de computadora que es lo que estoy viendo ok nos vemos de ratito ahí va aquí estamos con el le puse la computadora y me está diciendo que tiene estos códigos se grabaron los tres tienen que ver con lo mismo ya le vi varios detalles a este mismo problema por ejemplo dice que hay restricción en el flujo que tiene una fuga entre el sensor el maf y el y lo que es la aceleración el otro body o la garganta de la mariposa que le llaman o el donde se pone el filtro hay una restricción ya observe y si hay problema se los voy a enseñar pero antes de enseñarles ya saben lo que tienen que hacer se tienen que suscribir y invitar mínimo 5 personas bueno les decía este motor es este es el motor que viene siendo este 6.7 litros turbo cummins ok aquí le noté un detalle algo delicadón por ejemplo aquí está una posible fuga este es el sensor el maf entonces esto es malo malo por qué razón porque te va a agarrar aire te va a agarrar aire por aquí y cuando te agarra aire esto te va a fallar este sensor pero aquí lo malo aquí lo más malo de a tiro lo más malo que pude ver yo ahorita es que también dice que esta pieza puede estar quebrada o hay restricción pero cuando veo el filtro observen el filtro esto es más malo esto es más malo porque no está circulando el aire miren como está sucio cuánto tiempo tendrá este filtro esto es malo porque esa tierra que ustedes ven aquí se estuvo pasando miren como está aquí la tierra esa tierra es tan mala ven esos pedacitos de tierra esta tierra esta tierra es tan mala que se va para adentro y si observamos adentro tiene tierra entonces donde está lo que es la la mariposa ultra body hay que limpiarlo lo malo lo malo de esto lo malo de esto es que esa tierra que está aquí estuvo pasando para adentro el motor y ya cortamos la vida de todo no más porque porque no tenemos tiempo para el mantenimiento ahora como se ve un filtro nuevo este es un filtro que ya no sirve se lo tuvieron que ver cambiado no sé hace tres mil millas no sé pero tiene buen rato este filtro y este es un filtro nuevo este filtro también tiene mucho que ver la altura tiene mucho cuidado aquí la altura y también que tenga esto línea aquí no creen que son de adorno estas líneas eso es para que no pase esto que se está doblando aquí miren como aquí se reventó aguanta más el filtro estando así ok ahora el cliente me pidió que cambiáramos lo que es el termostato donde va el termostato el termostato va aquí si el termostato va aquí si con mucho cuidado aquí quita la pieza ahí así va el termostato motor Cummins bueno yo soy Luis WGT Caro Service espero verlos en otro video cualquier pregunta o duda ya lo saben ahí estamos en un próximo video más desde el sur de Texas Luis ayudando a la humanidad nos vemos hasta la vista bye 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 bye